Un poquito más... ¡Ay, ay, ay! ¡Diablos, qué es eso! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 7 del juego Luigi's Mansion 2 HD para la consola Nintendo Switch. Bueno, vamos a continuar en las Torres Encantadas, donde lo dejamos. La vez pasada hicimos la puerta del molino, ahora vamos al nivel B3, marcha fúnebre. A ver, ¿qué dice? Es hora de reparar el molino de la puerta. Solo así podrás entrar al árbol hueco y buscar el pasadizo que lleva hasta arriba. Ok, vamos allá. Muy bien, Luigi, ¿ya tienes las aspas? Sí, las tienen, profesor. Pues toma esta llave, colócalas en la puerta y ajustalas bien. Ok. Muchas gracias. Recuerda, gira hacia la izquierda para aflojarlas y a la derecha para apretarlas. Y cuando hayas abierto la puerta, entra al árbol hueco y busca la forma de subir. Ok. Tengo la sensación de que el fragmento de luna oscura está en algún lugar cerca de la punta. Bueno, yo controlaré tu progreso cómodamente desde aquí. Ya sabes, como siempre, mucha suerte muchacho. Ahí vamos. Bien, ahí vamos de otra vez. Como siempre, Luigi siempre viaja asustado. Cuando está siendo transpixelado. Se sostiene. Pero bueno. Hay una planta. No estaba. No estaba esa planta antes. ¿Cómo apareció? Vamos. Tengo que... Tengo que hacer algo. Tengo que sacarla. De aquí, porque si es que está molestando. Bien. A ver, vamos a llenar con agua. Ahí va. Ah, mirá. Puedo matarla ahora sí. Con esta planta. Con pinches. Tomá. Esa. Ahí estaba bloqueando la puerta encima. No me dejaba pasar. Esa planta carnívora. Pero bueno. Ya la matamos. Pero antes quiero agarrar esto. Quiero agarrar un poco de dinero. Que no me va a venir nada mal. Así que bueno. Ahora sí. Fantasmas. Se quieren llevar. Se quieren llevar el aspa. Ahí no. Ahí se le escapó. No la puedo arrancar. Ahí vamos. Tomá. Ahí va. Tomá. Los dos juntos. Tomá. Voy a agarrar el oro. Y por eso me detuve. Ahí está. Ahora sí. Vamos a poner las aspas. Y a entrar al árbol. Ahí. Cinco. Una. Ahí. Ahí va. La manivela. Esa para. A ver, gala. Ahí está. Ahora sí. Podemos aspirar. Ahí está. Ya abrimos la puerta. Bien. Busca el pasadizo misterioso. Vamos a entrar en el árbol. Algún golpe. La abrió. Árbol hueco. Hay que subir hasta arriba. Ay, ya. Ay, maldito. Eso se burla. A ver si me voy por el otro lado. Sí. Algo me dice. A ver. No, por aquí no. Tomá. Ah, se me estaba burlando. ¿Eh? Se me burlan estos fantasmas. Cuando me equivoco. A ver. Un poquito más. Ay, ay, ay. Tomá. Bien. Por el otro lado. Ahí tenemos la puerta. A ver. Pero hay que... quemar esta telaraña con fuego. Ahí está. Encendemos. Vamos a entrar. Busca el pasadizo misterioso. ¡Upa! No, se cerró. Ay, lo que faltaba. No, se cerró. Raggio. ¿De dónde salió esa puerta tan rara? Ese era el único acceso a la puerta... a la punta del árbol. Un momentito. Ajá. Encontré algo muy interesante en los archivos de las torres encantadas. Hay una llave especial que abre la puerta, pero está oculta en la cripta. Espero que no tengas miedo de los cementerios, Luigi. Tampoco es que estén llenos de espíritus malvados. Ni mucho menos. Hay que ir a la cripta. Busca una llave especial en la cripta. Bueno, ahora tenemos que... Ahí está bloqueado. Todo bloqueado. Tenemos que bajar. Por esto. Esta telaraña. Esta bola de telaraña. Ahí va. Se va a tirar. Tiene que hacerlo, pero bueno. Wow, rápido. Pero bueno. Lo hizo. En fin. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer... Tenemos que ir por el camino este de abajo. Pero para... Como estarán viendo, está lleno de telaraña. Esto para poder avanzar. Tenemos que... Encender fuego esta bola. De telaraña. Y ahí la quemamos con el... Con esta. Ahí está. Bien. Vamos a ir por aquí. Raíz del árbol. Tengo que tirar de esto. Arañas. Otra vez. Y ahí está. Y ahí está. Unas... Tres veces. Ahí está. Ahí va. Aquí tenía que tirar... De esta aliana. Y ahí abrimos la puerta. Bueno. Una puertita. Ay, me mandaron... Este es el cementerio. Wow. Epa, una joya. Bien. Ahí la tenemos. Bien. Lo que tenemos aquí... Bueno. Dinero. Hay un fantasma dorado. Vamos. Bien. Ahí nos da dinero. Los fantasmas dorados nos dan... Un montón de dinero. Mirá. Qué bien. Bien. A ver... No, por aquí no hay nada. Así que... Igual por aquí... Yo tengo que ir por aquí. Tengo que entrar aquí a la cripta. Vamos a entrar. A ver... Corazones. Corazones. Tiramos aquí. Tres veces tenemos que tirar. Ok. Vamos. 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 Por aquí hay algo. Ok. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Un buh. Soy un universitario. Se me olvidó estudiar. Pásame la tarea. Encontramos un buh. Mirá, otro. Vamos. Tíralo. Ahí está. Lo voy a atrapar. Aprovechando que ya lo encontré. Al buh. Ahí va. Con el desoculizador. Ahí siempre los podemos... Acabar con ellos. Vamos. Bien. Lo atrapé. Atrapamos otro buh. Bueno, y ahí vemos... Hay un cuadro de Toad. Un Toad que está atrapado en un cuadro. Pobrecito. Hay un hueso dorado. Bien. Tenemos al Toad que está atrapado. Así que lo que tenemos que hacer aquí... Tenemos que desoscurizarlo. Usar el desoscurizador para liberarlo. Así que... Vamos allá. A liberarlo. Toad. Mirá. Libre. Soy libre. ¿Eh? Luigi. ¿Pero qué haces tú aquí? Bueno. No importa. Gracias por rescatarme. Bueno. Tranqui. Tranqui. Luigi está aquí para ayudarte. A ver. Aún no aparece la llave especial. Esos fantasmas están empezando a enfure... ¿Qué es esto? Uno de mis Toads ayudantes. ¿Cómo le hizo para quedar atrapado en un cuadro? ¿Cómo le hizo para quedar atrapado en un cuadro? Lo había enviado allí para que cuidara de ese lugar. Con razón está todos patas arriba. Sería conveniente traerlo de vuelta a la base. Quizás él tenga información acerca de dónde se encuentra la llave especial. No puedo transpixelarlos a los dos desde allí. Déjame que piense. Ah, ya sé. Vayan al laboratorio del jardinero. Allí hay una pantalla de transpixelado. Es un viejo prototipo, pero debería servirnos. Ok. Hay que llegar al laboratorio del jardinero. ¡Apa! ¡Ah! Se asusta el Toad cuando... Cuando hay munciélagos. Así que bueno, bueno, se asusta. Se va a empezar el Toad, se va a empezar a... Empezar a correr por todo el sitio. Y para poder tranquilizarlo tenemos que darle con la linterna, con la bombilla. Más que nada para tranquilizarlo. Así que hay que hacer eso. Bueno, ahora hay que salir, hay que llevarlo a la pantalla de transpixelado. ¡Epa! Las chicas fantasmas. Se protegen con espejos. ¡Opa! De un susto. ¿Señora? A ver, hay que enfrentarlas a las tres. Acá lo que tenemos que hacer, tenemos que ir atrapándolas poco a poco. Tengan cuidado con los ataques Por ejemplo cuando vayan Acá para atraparlas hay que Hay que ir atrapándolas poco a poco Pero para poder atraparlas Tenemos que cuando saluden Ahí le damos con la bombilla Cuando una de ellas saluda ¡Apa! Bien, la D, la D, la D Mejor dicho Por poco me pegaban Vamos Ay, atrapé a una A la más chiquita Bien Entonces está así asustado Vamos Pero me conviene atraparlas así Succionarlas aunque sea una vez A cada una Porque si no Mientras estén las dos A ver La gorda Ay ya Si la gorda es la más resistente La más chiquitita Que tenía como 50 De energía Pues a esta tiene como 100 De vida Vale Ahí está la atrapé A la mediana Ahí está Falta la gorda Ay, me pegó Toma Ahora sí Te voy a atrapar Gorda Vení, vení, vení Vení acá Vení acá Ya casi, dale Listo Listo La Vamos a atraper Bien Ellos infrarrojos Pero si esas eran las tres hermanas Son famosas en el mundo paranormal Pues sí El fantasmógrafo se había vuelto loco Pero ya Pero ya se compuso Esas hermanas suelen ser muy educadas No sé qué les pasaría para portarse así Menos mal que las capturaste Pero bueno Las tres hermanas eran Ahí está Vamos a tranquilizar a Toad Ahora que ya eliminamos a las tres hermanas Podemos ir A ver Ay, no quiere mojarse Pero bueno Para llevar a Toad Por suerte podemos Llevarlo con la aspiradora Pegado a la aspiradora A las subsinaventes Pues para liberarlo Tenemos que Soplar La aspiradora Así Ahora Tenemos que subir Ah, pará Tenemos que subirlo A ver Toad Vení acá Dale 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 Ahí está Tenemos que hacer Que pise ahí Este ascensor Y ahí bajamos La parte subterránea Bien La alcantarilla Estamos A ver Que tenemos aquí Que no había revisado antes Que había acá Un montón de velas Epa ¿Qué es esto? ¿Un bonus? Mirá Una habitación de bonus Acá tengo que Agarrar Todas las monedas rojas Por lo que estoy viendo Esquivando las plantas Carnívoras Antes de que se acabe el tiempo Ahí está Y lo hice sin problemas Bien Fue fácil esto Mirá Acá nos dan Eh, oro Placas de oro Ok No sabía de esta habitación de bonus Es la primera vez Que la agarró Pero bueno Pero bueno A ver Quiero hacer una cosa Antes Cargar dinero Más dinero Vení Ahí está Agua Agua Ahí vamos Ok La pantalla de transpixelado Ahí está Pasa Adiós Adiós Ya te salvamos Lo salvamos Bien Me llama Bien hecho Hijo No estuvo tan escalofriante Ese cementerio ¿Verdad? Capturaste a las tres hermanas Y rescataste al Toad Sin despeinarte Ni siquiera Por cierto Acaba de llegar a mi pantalla Sigas tú Se nos va a llevar de vuelta Algo me dice Que lo hice bien A ver Tiempo 13.55 Fantasma Captura 2.11 Salud perdida 20 Botín 259 Y otra medalla de oro Otra jugada perfecta Como en el nivel anterior Jugué muy bien Este nivel Muy bien Mirá que bien Me alegro Ok Y volvió Buen trabajo Cuenta bajo Luigi Espero Cuenta bajo Luigi Pero esperaba encontrar La llave especial Dentro de la cripta Al menos no vienes Con las manos vacías A ver que me traes Veamos Veamos Aquí tenemos a las Las tres hermanas Además de una joya También Un bug Hay una más Espectral 4W Espectral 25W Espectral 50 Espectral 75 No No Hay muchas cosas Hay una mejora También Bien Lo tenemos El desoscurizador mejorado Nivel 2 4000G Con esta mejora El desoscurizador No se sobrecalentará Tan rápido ¿A que no te lo esperabas? Pues no Pero en fin Es una lástima Que tengamos Que encerrar A las tres hermanas En la bóveda Pero si Si lo piensas Es por su propio bien En fin Cuando destabremos La luna oscura Quizás quieran Tomarse una taza De té conmigo Ok ¿Eh? ¿Por qué me miras así? Me siento un poco mal Por lo del tou No debe De ser tan divertido No debe de ser divertido Estar atrapado En un cuadro Parece que le cuesta Recordar lo que pasó Aunque tenga Una cabeza tan grande Yo diría Que está bastante hueca Pero bueno Tampoco fue perdida De tiempo El rescatarlo Trajo una imagen Tridimensional De una de mis cámaras De seguridad Dame unos minutillos Para que limpie La imagen Ok Otra medalla de oro Tenemos Es lo que vamos En el nivel B4 Fiesta en la piscina Pero bueno Eso lo dejaremos Para el próximo video Gente Ya que ya Van más de 20 minutos Si no Se me va a hacer Demasiado largo El video Para que no sea Google Pero bueno Es lo que hay Así que Nada gente Nos vemos en la próxima parte Donde vamos a hacer El nivel B4 Así que Nos vemos gente Y como digo siempre Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime Nos esperen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.